Para un chef mexicano es un sueño poder llegar al extranjero y poner muy en alto el nombre de la gastronomía mexicana. Mario Medina es un ejemplo de una historia de éxito. Siempre me gustó la cocina, siempre me gustó ver a mamá cocinar. Su aventura inició a los 14 años, pero alcanzar su meta no fue nada fácil. De la Ciudad de México llegamos por, ilegalmente, por el desierto de Arizona, Phoenix. Yo llegué aquí a la edad de 14 años y iba a cumplir 15. Yo venía por 2 mil dólares y un Nintendo 64. Me dio la oportunidad un chef que estaba en la joya y me da la oportunidad de trabajar de lavaplatos. Y en dos semanas, gracias a Dios, se fue dando y me superé y aquí estamos. Yo era bien feliz. Cuando yo llegué me pagaban por comer, trabajar y comía lo que yo quería más que nada. Ahora reside en Ramona, California, a cargo del restaurante más privilegiado de la región y reconocido por su toque especial. Para mí es súper importante venir a las granjas y cortar yo mismo mi producto y poder enseñar a la gente. Y poder cocinar para ellos un buen tomate orgánico y crear un platillo que a la gente le guste. Y la gente, pues es lo que más me inspira a mí como chef, que la gente de verdad disfrute de mi comida. Esto hace que sus platillos mexicanos tengan un sabor muy especial. Esta es una langosta, viene de Maine. Esta langosta la vamos a hacer poach y vamos a hacer una carne añejada. A mí en lo particular me gusta más en el horno con mantequilla porque tiene un poco más de sabor. Esta carne que tenemos aquí tiene tres meses, es un corte que se llama ribeye. Mario Medina es invitado constantemente a presentaciones gastronómicas, programas de televisión y a diferentes revistas. Un orgullo mexicano en Estados Unidos. Delicioso Mario, felicidades por tu trabajo, por tu trayectoria, por todo lo que has hecho y por todo lo que le puedes aposar a la gente aquí en Maine. Y por lo que viene y poner no importa donde vengas, lo importante es poner el nombre de México en alto.